Música Quien pierde su corazón, no puede cantar Y el mío se lo llevó un rubio oficial De un barco de Nueva York que no volverá Si un marino gentil te robó el corazón Para ser tu servicio del mío alrededor Si me dices que sí Jaume, te meto Quien y un verde palmar Entre rosas y flores Otra vez mi canción brindaré Como un himno al amor Procina de un verde palmar No sufras así Olvida tu rubio oficial y quédeme a mí Que amor con amor Que se encorrechó Si siento el barco Se echó la pierna Que se rompió Se unió Se unió Y suelto Y suelto Y suelto Que se unió Y suelto Y suelto Y suelto Y suelto Y suelto No, 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 no. ¡Bravica! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.